Hola, ¿qué tal? ¿Le hago una consulta? ¿La calle Santa Fe? Tenés que tomarlo con el tío. Sí. El 168 te deja Santa Fe. ¡Eh, buen poca! Con poca tu vieja. El 168... Chicos, ese no era el tape, era otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el video local, tras haber quedado afuera de la Libertadores, su prestigioso entrenador, Marcelo Gallardo, volvió a ser noticia por cuestiones del corazón. Esta vez, el muñeco directamente intercambió mensajes con la chimentera panelista Luli Fernández sobre la amistosa relación que mantiene con Alina Moyne. Una curiosa decisión que no parece sumar en lo más mínimo para un líder de grupo que se viene mostrando fastidioso a cada paso y no logra enderezar el tortuoso rumbo de su equipo. A los tiros. Mire. Tene. Gallardo habló por primera vez del rumor de romance con Alina Moyne. Tenemos una hermosa amistad. Y se convirtió en relación. Infobae. Alina Moyne rompió el silencio sobre su relación con Marcelo Gallardo. ¿Vos le crees? Aquí te contamos un día de relación prácticamente a punto de blanquearse entre Marcelo Gallardo y Alina Moyne. Leche. En el día de ayer, Marcelo Gallardo, cuando concluyó el programa, me llamó por teléfono. Yo le había escrito a la mañana. Impacto. Y bueno, me dio las respuestas a todas las preguntas que venimos haciéndonos desde que comenzó el ciclo de flores. Cómo me gustan estas cosas. Gerardín La Rosa, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo, subió esta historia de festejo del cumpleaños de su criatura, hijo de ambos. Que dan también una reconciliación. ¿Está chequeado? Lo primero que hizo Luli, en todo caso, es consultar a Alina Moyne. Escuchá esto que es insólito. Este fin de semana circuló un video de Marcelo Gallardo con la mamá de sus hijos festejando el cumple de uno de los chicos. Si tengo mucha novia. A una productora de mi programa le llegó la info de que ellos dos se habrían reconciliado. ¡Arriba a todas! ¿Qué le contesta? Yo estoy sola en este momento, dice Alina Moyne. MG por Marcelo Gallardo. Y yo, sinceramente, somos muy amigos. Muy amigos. Pasaron de nada a muy amigos. Diez encuentros sexuales. Es mucho, ¿no? De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, si es que se reconcilió o no con la ex. Llámalo a Marcelo. ¡Sí! La veo, la noto correcta, digamos. Tampoco está diciendo nunca estuve con Gallardo. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene sin voz! Y además... Lo llamás a Gallardo. Yo le mando un WhatsApp. Jorge, mira que no anda. ¿Cómo es que hay que apecharle? Y nos contestó esto. Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos. Es una excelente mamá, en referencia, obviamente, a Geraldine La Rosa, con quien recién lo veíamos en el video. ¡Ay, qué bueno, eh! Pero no existe reconciliación alguna. Dice luego, no me gusta hablar de mi vida personal, te dijo. Pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. ¡Sí! Muy bueno, Geraldine. Estoy solo. ¿Castín? Con Alina tenemos una hermosa amistad. ¿Qué va? Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos. Con Alina tenemos una hermosa amistad. ¡Qué hijo de pobre! Yo no puedo creer. Ni se te ocurra. Pero ni se te ocurra. ¡Ya, dejame de joder! Hay algo que es insolayable y tiene que ver con su estado de ánimo que se nota. ¿Qué es este tipo? Está en un momento en donde todo le molesta a Marcelo, que está fácilmente irritable. ¡Sí! A Gallardo nunca se lo había visto. Pelearse con los árbitros en la cancha. ¡Ay, no voy! Estar nervioso. ¡La puta madre! Los referentes del plantel de River en algún momento le plantearon bajar la intensidad, la exigencia. O pensás... Escuchá, venjá. ¿Puedes pensar? ¿Qué? Yo no quiero que vayas a jugar encima de Fede. Buscate el espacio. Saliste de donde está la gente. Saliste del tráfico. Tenemos un hombre más. Se enojó, loco. Pará. Y todo esto antes no había ocurrido. ¡Ey! ¡Traní del trote! Porque si no te sacan. Te lo veo más nervioso que nunca, Gallardo. Pero fijate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Emocionalmente no se lo ve bien a Gallardo. Eso no te lo puse a venir. Pero bueno, ya pasó. De esta manera, como quien no quiere la cosa, con su insospechada aclaración, el muñeco Gallardo aterriza sin atenuantes en el fango chimentero de nuestra caja boba para quedar haciendo chapa chapa mientras los muchachos del billo se entrenan de cara al clásico del domingo contra Independiente. Una situación de peligroso coqueteo con el juego mediático que, de profundizarse, le abre la puerta a un panorama de pronóstico reservado. ¿Vio, Doña? ¡Claro que se lo pone a visto! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Obrida! Si hay algo latente. ¿Qué? Porque puede ser, digamos, él venía en una etapa de deterioro de su matrimonio, conoce a la bella Alina y queda algo. Entonces él dice, mirá, dejá que cierre una cosa para abrir otra puerta. Alina va a tener que esperar un tiempo sin más Gallardo es inteligente porque no puede el mes que viene o la semana que viene mostrarse en Punta del Este con el nuevo amor. Porque ya sabemos la desgracia que trae. Pero suponés que entonces siguen, que siguen a escondidas hasta que pueda blanquear. Pero no hay nada que incomode más... Están hablando, como decían nuestras hermanas. Son amigos. No, pero pará. No hay nada que incomode más que desmentir una verdad. Vamos a decir. No se los noto incómodos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sabe que está mintiendo. Sabe que está fantaseando. Es una relación. ¿Por qué? Pero si... Corre por tu cuenta, mi amor. No, no, no. Vos acabas de decir lo mismo y que va a tener que esperar ella. ¿Por qué? No llegamos a diciembre que estos dos blanquean. No, no, no. Para mí se terminó. Que quede esto, Toto, mi querido amigo editor, que lo guarde para ponerlo en próximos... Para mí es peor, él va a blanquear con otra. No, mirá lo que te digo. Como dicen los ingleses, no hay mejor confirmación que una buena desmentida. No, no está... Alina se ha portado bien. Porque si es lo que dicen algunos, que ha habido un escarceo, encuentros, una relación así medio clandestina, no mandó a los periodistas, ni a los periodistas, que sepamos... Bueno, tiene su dignidad. Tiene su dignidad. Pero además cuando salís con alguien casado hay un código social. No vas y lo contás y después mostrás los mensajes y decís yo estuve con él. ¿Cómo no? Si vos querés apurar las cosas y querés pudrirlas, vas a ir a comer... No, pero no se hace. Vamos. Mirá, las parejas clandestinas, el casado o la casada, que va a comer con alguien que no corresponde, hay cuatro o cinco restaurantes de la zona de Belgrano, Cañita, Palermo y el centro que te ubican atrás, adentro. Hay partes guardadas. Se me hizo un escaradito. Se me hizo un rampolín. ¿Y vos cómo sabés eso? Porque me contaron. Es periodista. Él es periodista. ¿Qué pasa? Es periodista. El que quiere que se pudra todo, le dice al fotógrafo de tal, andate 11 de la noche que vamos a estar entrando. Bueno, Alina es una buena persona, no quiere que se rompa todo. Bueno, puede cuidar la relación. Guarda, porque conozco muchos casos de cosas así que se pudren porque hay una persona que está esperando que se blanquee y te espero, te espero, te espero, te espero. Sí. Y en un momento dices, basta, no aguanto más. Claro, se pudre. Blanqueás o armo quilombo y se arma quilombo. Bueno. Bueno, acá blanqueas.